Después del cónclave, la nueva mayoría ha cumplido con creces casi de manual todo lo que no se debe hacer. Incluso he recurrido a la vieja frase que empleé durante la administración del presidente Piñera, que las cosas que se hacen mal incluso se pueden hacer peor. Yo pensé que eso era una prerrogativa de la derecha. Con mucha pena debo reconocer que también tenemos esa capacidad. No estoy hablando solo de los demás, me incluyo, en esto uno no puede ser fresco. Yo espero que eso se disipe. Se inventó el problema este de la dupla que ustedes conocen. Francamente siento que hemos tenido una capacidad tremenda para hacernos autogol digna de un mal partido de fútbol. A mí me parece que la carrera presidencial se está desatando. En la derecha está el señor Piñera, el señor Osandón, el señor Alamán, a lo menos. En el centro está el señor Velasco que está ahora configurando su partido. Ignacio que también ha andado recorriendo Chile, no creo que anda haciendo turismo. Y por el lado de la izquierda, Isabel se ha planteado como una alternativa a propósito de la encuesta. El ex secretario general de la OEA también es una figura. El presidente Lago ha dicho que ama Chile y cuando uno ama Chile tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias del amor. La UDI tendrá que tomar alguna decisión si escuestran a alguien que no tenga resto domiciliario.